hola un saludo a todos ando por acá en una librería en barcelona y me encontré un libro espectacular que se lo quiero recomendar varios amigos me han preguntado como qué libro súper recomendado para temas de conflictos armados periodismo etcétera pues les quiero recomendar y lo encontré en barcelona este libro del maestro kapuczynski es de los grandes reporteros de guerra en el mundo cubrió áfrica una cantidad de guerras pero también tiene una visión muy humana del tema del conflicto armado sobre el tema de la paz los refugiados etcétera entonces hay que buscarlo mucho no es tan fácil y esta decir es muy chévere porque ven acá vienen como cuatro o cinco de sus libros en uno solo entonces súper y el otro que me encontré acá en barcelona que este si no lo ha visto en bogotá es esta edición de el maestro gervasio sánchez gervasio fue de los grandes periodistas españoles que cubrió la guerra de los balcanes y entonces este libro es impresionante tiene relatos de él como periodista fotografías y bueno entonces nada se los ultra recomiendo si lo pueden encontrar en internet o si en bogotá lo llegan a ver pues súper recomendado a la casa listo estos dos libros se los recomiendo hoy aquí desde la librería de barcelona y